Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Victorino. Así es, después de casi cuatro horas y media de interrogatorio, finalmente Rudy González bajó y ofreció declaraciones a la prensa asegurando que fue interrogado de algunos aspectos de los cuales no tenía conocimiento, sin embargo, reconoció su relación de amistad de muchos años con el empresario Ángel Rondón, quien, como recordarán, fue citado por la Procuraduría como la persona que recibió los 92 millones de dólares. Sin embargo, también en su momento el empresario dijo que el dinero recibido había sido producto de la asesoría brindada por sus empresas. Vamos a escuchar en estos momentos las declaraciones que ofreciera el ex vocero de la bancada PRDista en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, Rudy González. El precángel Rondón es mi hermano por más de 20 años. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que somos amiguísimos. Eso yo no lo niego. Por más de 20 años tenemos. Él y su familia son mis amigos. Un gran empresario que presta servicio al país. Tú buscas el 80% de los muchachos que salen, de las personas que salen del Congreso y le buscas la cuenta, no le consiguen un centavo. Y están mendigando, buscando ayuda para los hijos que tienen estudiando, porque no hay forma de ahorrárselo. Esta es una labor que tú ganas 175 mil pesos y cuando va a tu pueblo te esperan miles de recetas y cientos de recetas. Eso no es así, señores. ...que producto de estas investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, en torno a los sobornos millonarios de Odebrecht, ya van más de unos 30 personas interrogadas en torno al caso. Por el momento no hay nuevos citatorios, sin embargo, nos mantenemos pendientes, dando cobertura a este caso, de estas investigaciones que desarrolla y lleva a cabo el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. De momento es toda la información. Así retorno contigo, Victorino.